Venimos de Chile ahora, de la zona central de Chile, en bicicleta. Empezamos el año pasado, el 10 de noviembre del 2019, hace dos meses más o menos, dos meses y medio. Yo soy de Francia, pero viajar en Chile, así que nos conocimos en Chile y en el sur de Chile. ¿Y juntos comenzaron esta travesía? ¿Se pusieron de novios y decidieron comenzar con esta locura de salir en bicicletas? Sí, esta noche viajamos con hacer D.O. en cuatro meses. Y después viajamos con el niño, un año y medio, y decidimos salir con bicicleta. Normalmente una persona que sale con un niño durante el día anda con un bolso gigante solo para un día, con los pañales, con la ropa. Y nosotros tuvimos que armar alforjas llenas de ropa, los pañales, todavía usa pañales, así que igual es un tema. Los bomberos ahora es segunda vez que buscamos, estuvimos en Río Segundo la primera vez y ahora acá. No habíamos intentado antes, por lo general acampábamos cerca de la ruta, andamos con carpa. Y ahora nos recibieron súper bien. Andamos con el perro, así que en ese sentido igual nos sentimos más protegidos. Si siente algún ruido, salimos a ver, pero por lo general es tranquilo. Andamos sin una ruta fija, ahora nos queda como un mes y algo de visa, así es que el país más cercano es Uruguay. Por ahora gastamos solamente en comida, porque las bicicletas no nos han dado como ningún gasto extra, así es que gastamos solo en comida. Y para financiar un poco el viaje andamos con postales, vamos sacando fotos en el camino, y las vamos dando como aporte voluntario, donación, o si alguien nos da comida le damos una postal, le andamos con eso de trueque ahora. En Chile teníamos un terrenito en la montaña, como bien alejado de la ciudad, y teníamos un proyecto de hacer un camping, así es que dejamos como todo más o menos listo. Teníamos una cabañita que habíamos hecho nosotros, y dejamos como todo más o menos listo para empezar el proyecto cuando volvamos, porque tiene que ir al colegio en algún momento, y ya tenemos como una base. Ni siquiera cuando estábamos estables, no tuvimos que llevarlo nunca al hospital, igual le cuidamos mucho la alimentación, así es que yo creo que con eso ya andamos con un botiquín gigante lleno de cosas y aceites esenciales y cosas naturales. ¿Él tiene las vacunas? Sí, sí, en Chile son obligación, si no le pongo las vacunas me lo puedo tener problemas con el gobierno, así es que le pusimos todas las vacunas. Eric, ¿tu familia conoce a tu hijo? Sí, sí, viene en Chile ya tres meses, solo conoce a mi hijo ya. ¿Planes de llevarlo para allá? Ahora, después del viaje, no sé, necesita plata para el avión, necesita mucha plata. ¿Tomas mate? Sí, sí, me gusta, la mañana ahora sí. ¿Dulce de leche? Dulce de leche también. Andar solo es fácil, es tranquilo, andar con un niño ya es como un poco más, bueno con un perro es seguridad, es un poco más caro pero vale la pena. Andamos con un carrito que es el mismo carrito que tiene el bebé y bueno a él igual lo bajamos, él la subía, lo bajamos, se va adelante y tira la bicicleta y en las mañanas también lo llevamos adentro del carro pero cuando el asfalto ya está caliente hay que subirlo porque no puede caminar, se queman las patitas. Cuando se encuentran con policía caminera que son estas policías que controlan las rutas argentinas, ¿han tenido alguna dificultad, los han frenado, les han hecho algún tipo de pregunta? Al contrario, nos han ayudado mucho, de hecho ayer en la mañana un policía nos paró, vio a Nahuel, le dio golosina y durante el día, durante el trayecto nos escoltaron, así que venían escoltándonos atrás y nosotros en la bicicleta, súper bien. No llevamos ninguna religión, para nosotros Dios es como el todo, el universo, Eric dice que es la naturaleza, así es que nos llevamos por eso. Por lo general solo necesitamos comida para vivir, agua, agua y comida, así que con eso ya no necesitamos nada más. Vamos a seguir a Santa Fe por la ruta 13 y de ahí no sabemos, no sabemos qué ruta vamos a tomar para cruzar. Gracias.